El gasto de los españoles en alimentación se elevó un 2,7% en 2022, mientras que en volumen cayó un 7,1% debido a la inflacción y al aumento del consumo fuera de los hogares, según se desprende del Informe de Consumo de Alimentación en España, realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El gasto se incrementa en un 2,7% hasta los 107.780 millones de euros por la recuperación del consumo fuera de casa y también por el incremento de precios. En concreto, del gasto total, el 68,6% correspondió al consumo doméstico, mientras que se ha elevado hasta el 31,4% el consumo realizado fuera del hogar. El informe también detalla que los hogares españoles redujeron en un 6,2% el desperdicio de alimentos y bebidas en 2022 en comparación con el año anterior en un contexto de inflacción con una media semanal de 23,1 millones de kilos o litros que acabaron en la basura y, pese a esta cifra, solo un tercio de las familias no tira comida. La primera, que ha aumentado la conciencia en materia de desperdicio, no solo dentro de la casa, sino también fuera del hogar, llegando a mínimos históricos. La segunda es que el desperdicio total se reduce en un 6,2% respecto del año 2021. Además, se estanca la tendencia de que los españoles habían apostado por hacer sus compras de alimentos y bebidas a través de Internet durante la pandemia.